Déjame empezar a transmitirlo en Facebook. Dame dos minutitos. Sí. Ahí empezamos. Ahí voy. ¿Cómo me dices, Poncho? Sí, ahí va. ¿Cómo me dices? Gracias. 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 Gracias, amigo. Muy bien. Hola, hola. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Excelente tarde. Muchas, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en este evento de reapertura de mi negocio en línea. Estoy muy contenta, muy feliz. Y ahí donde ven, pues así hablo y hablo, pero estoy nerviosa. No sé por qué. Estoy muy, muy contenta de este proyecto que ha sido una bendición poder desarrollarlo sin salir de casa y cuando ya podamos salir, pues poder desarrollar este negocio en cualquier parte del mundo. Quiero platicarles. Quiero platicarles rápidamente que este negocio para mí ha sido muy importante porque no solo es un negocio, es un estilo de vida o una filosofía de vida. Yo he encontrado muchas bendiciones dentro de este negocio intangibles. Y bueno, dicen que el camino del emprendedor es un camino espiritual y creo que es correcto, es acertada esa frase. Lo he comprobado en mi caminar de emprendedor y me siento muy agradecida por todo eso. Gracias por el apoyo que me están brindando. Gracias por venir a este evento de reapertura. Y bueno, el día de hoy, en este relanzamiento, les quiero compartir todas las bondades de este negocio porque a través de estas cremas hacemos mejores personas por dentro y por fuera. Entonces, agradezco mucho su apoyo porque el apoyo no solo se da comprando los productos, también este reaccionando mis publicaciones, compartiendo mis publicaciones, este recomendándome y todo eso. Entonces, mil, mil gracias a todos y bienvenidos. Y bueno, vamos a empezar con el set Limpia, Corrige y Protege que nos va a hablar de este maravilloso set. Mi amigo Poncho. Poncho Gómez. Alfonso Gómez, Poncho para los cuates. Hola, Andy. Gracias a todos. Felicidades. Bueno, felicidades a ti por tu reapertura de tu tienda en línea. Felicidades a todos por conectarse y apoyar a Andy en este emprendimiento que lo hizo hace unos meses, pero ahorita estamos tratando de impulsar nuevamente su tienda y que sobre todo ustedes que no han tenido oportunidad de adquirir algunos de los productos o que todavía estaban indecisos, ahorita saliendo de la fiesta, se vayan con Andy. Y le compren todo. Entonces, yo voy a iniciar con un básico que es el set Limpia, Corrige y Protege que consta de cuatro productos. Es un limpiador botánico, es una crema de día, una crema de noche y un hilo Magus. Les voy a empezar a contar lo que hace cada uno de ellos. El limpiador botánico es una mezcla de agua con aceite de coco y lo que hace es que, bueno, lo presionas, te lo pones en el rostro y te empieza a quitar impurezas. En una primera aplicación, o sea, te empieza a retirar todo lo que es suciedad y todo lo que se acumula del día a día. Incluso si tú te maquillas, si eres mujer y te maquillas, te puedes quitar todo el maquillaje, incluso el de los ojos, el más difícil de quitar, también te lo quita. O sea, hemos hecho pruebas con Sharpie, te quita el Sharpie también de plumones. Entonces, es una maravilla este limpiador. Si eres hombre, por ejemplo, lo puedes usar para rasurar, ya que no irrita. Lo puedes usar en los ojos, en todos lados y no te va a irritar. La piel se queda, se mantiene fresca, se mantiene, ayuda a controlar el pH y a nivelarlo y ayuda mucho a que tu piel se empiece a hidratar desde el primer paso, que es un limpiador botánico. Y el segundo paso para mí es el Ilumabus. Este Ilumabus lo que hace es que ayuda, es una mezcla de vitamina C con niacinamida y trae una camarita que es pura tecnología. Al momento de abrir ese producto, se mezclan los ingredientes para que sean totalmente activos, están concentrados al vacío. Lo puedes ayudar, te puedes ayudar para quitar esas manchitas que se han acumulado con el paso de los años, por manchas de sol, por la misma, exponernos tanto en el celular ahorita que estamos más encerrados. A veces pensamos que la luz solar es la que más nos daña y a veces el aparato electrónico, la luz azul es la que más nos empieza a pigmentar la piel o a despigmentarla en algunos otros casos. Y esa ayuda a unificar tu tono de piel, te ayuda mucho a recuperar ese color natural de tu piel y sobre todo a dar luminosidad. Muchas veces nuestra piel ya está opaca, precisamente por la falta de hidratación, este producto te puede ayudar a iluminar y parece que traes un filtro de cámara, de foto. Y nuestro par ahorita que está por cierto en promoción, estas dos cremitas, te voy a contar primero la crema de día. La crema de día la puedes mezclar con ilumabuz y te ayuda mucho a hidratar y a mejorar las líneas de expresión. Y sobre todo humecta y da como ese efecto que tengas la piel humectada, que no la tengas ni grasosa, controla el pH y sobre todo que no se te haga así como agrietitas. Y sobre todo que estamos en invierno, que el frío nos puede pegar el viento en la cara, entonces se empiezan a hacer como agrietitas. Esta te protege todo esto. Y esta crema en el día repara lo que le corresponde en el día, porque en el día pues obviamente estamos expuestos al sol, a las computadoras y todo lo que conlleva a veces estar cocinando y todo eso, vapores y que entran. Bueno, esto nos ayuda mucho como a proteger la piel, pero trabaja en conjunto con la pareja ideal que es la crema de noche. Y la crema de noche me encanta porque es una mascarilla. Muchas personas se asustan cuando la ponen y es así como que te estira, pero es un efecto lifting en el que te ayuda a reparar todos los signos de envejecimiento. Trabaja no solamente la capa externa, que es la que regularmente es la que más vemos, porque precisamente es la que está por fuera, ¿no? Pero empieza a trabajar todas las capas de la piel. Si tú eres una persona de piel madura o de piel joven, la puedes utilizar, no pasa nada. Al contrario, empiezas a prevenir todos esos signos de la edad, arruguitas, manchas, marquitas de acné, dispareja de la piel. Hay muchas personas que tuvimos acné, bueno, yo no tuve acné, pero hay personas que tuvieron acné cuando estaban jóvenes y se les quedaron un poquito de huequitos. Eso ayuda a regenerar esa piel. Si tuviste, si todavía sufres de acné, puedes mezclar estos dos y está perfecto porque te ayuda a limpiar y a secar esos granitos. Entonces, este producto es como el de nuestras estrellas y esa crema, te digo, se queda toda la noche y aprovecha toda la regeneración natural de la piel. Cuando empezamos a descansar, entramos a un proceso de regeneración y este producto lo que hace es que todos los nutrientes que tienen los ingredientes activos penetran en tu piel, en cada una de las capas y pues empiezas a notar esos cambios como los que ves ahorita en la pantalla. Lo pueden usar hombres o mujeres de cualquier edad y eso se llama Ser Limpia, Corrige y Protege y ahorita pues lo pueden adquirir en la tienda de Andy. Muchas felicidades, Andy, por tu reapertura. Espero que esta información les haya gustado y cualquier cosa acérquense con Andy al finalizar la fiesta. Gracias. Muchas gracias, Poncho. Muchas gracias por todo el apoyo y las porras y todo. Aquí andamos. Y bueno, ahora pasamos con Wendy que nos va a presentar el combo de ojos. Creo que no está. Déjame. Yo te ayudo con ese, Andy. Otra vez. Otra vez yo. No sé qué pasó. Andy se nos perdió. Pero, digo, Wendy se nos perdió, perdón. Yo creo que se la debe quedado sin internet. Pero bueno, les voy a contar ahora yo del set de ojos. Este set es un conjunto, es una pareja también como la que me diente de noche. Se llevan muy bien. Estos dos productos, bueno, te voy a contar lo que hace cada uno. Una, el zorrito de ojos lo que hace es que este te ayuda a quitar esas ojeritas. Los que tenemos, por ejemplo, la ojera muy marcadita, oscura. La ojerita de panda, este producto lo puedes aplicar en el día y en la noche a cualquier hora. Y se aplica desde lagrimal hacia afuera y ayuda a rellenar las arrugas y esas líneas de expresión. A veces tenemos finas arruguitas aquí debajo de esta parte de aquí. Aquí no es bueno poner la crema de noche o la de día, sino el zorrito de ojos. Y hace un efecto como de rellenar. Si tienes patitas de gallo, por ejemplo, lo que hace el zorrito es que le estira y empieza a rellenar las arrugas. Pero ese es un efecto que puede durar dos o ocho horas. Si tienes alguna fiesta o algo, lo puedes aplicar de volada y ya te vas a la fiesta y listo. Nadie se va a dar cuenta que tienes patitas de gallo. Pero el uso constante ayuda a mejorar precisamente a que estas ojeritas, estas patitas de gallo se vayan difuminando. El uso constante hace esos cambios significativos. Lo puedes aplicar también en la parte de la arribita de aquí del ojo. Si tienes el párpado caído, no lo puedes aplicar en el párpado móvil, pero sí en el párpado aquí arribita de la ceja. Y abajito de la ceja, perdón. Y hace este levantamiento porque trae el mismo efecto como el de la crema de noche. Pero este lo hace en el contorno de ojos porque es una piel un poquito más delicada. Pero muchas veces también, por ejemplo, este es para ayudar a esas arruguitas. Pero en los parches de hidrogel, por ejemplo, muchas veces lo que nos pasa a nosotros es que cuando nos desvelamos y que andamos ahí medio crudillos, nuestro contorno de ojos también se deshidrata, al igual que nuestra piel y nuestro cuerpo precisamente por desvelarnos, ¿no? Por dormir mal. Entonces, lo que hacen nuestros parches de hidrogel es que precisamente ayudan a hidratar esta zonita del contorno de ojos y te va a ayudar a sentir. Lo pones en el refrigerador cinco minutos antes o lo dejas ahí en la cajita en tu refrigerador y cada semana agarras tu sobrecito. Y te ponen los parches aquí en el contorno de ojos y vas a sentir esa frescura y cómo se empieza a hidratar. Entonces, el efecto del hidrogel lo que hace es que penetra tu piel y quita esa hinchazón, quita todo lo que conlleva tener el ojo hinchado. Entonces, te ayuda muchísimo. También disminuye finas líneas de expresión y ayuda mucho, sobre todo cuando estamos así muy, te digo, muy, muy, muy cansados y tenemos las ojeras de marca molidas. Entonces, este set en conjunto trabaja muy bien porque este te hidrata y este te ayuda a quitar y disminuir esa decoloración. Entonces, también lo pueden adquirir y pueden complementar el set que acabo de mostrar con este dúo. Entonces, el suero de ojos y parches también está disponible en la tienda virtual de Andy Castellana. Gracias. Muchas gracias, Poncho. Excelente información, muy completa. Y ahora vamos con Estrella que nos va a presentar el combo bienestar porque Neora también tiene productos para el bienestar, estar bien de dentro hacia afuera. Estuvimos aquí, para que vean que estamos en vivo, Estrella la sacó. Deja que se está conectando otra vez. Danos un minutito. Ahí viene. Estrella, ¿estás ahí? Estrella, ¿nos escuchas? Sí, aquí ya ve que, que ya entró. Tenemos fallas técnicas, es normal. Ahí está. No te escuchas, Estrella. Abres tu micrófono. Hola, ¿listo? ¿Ahí me escuchas? Excelente. Ay, una disculpa, se me cortó el internet. Bueno, pues antes que nada, dar la bienvenida y felicidades, Andy, por tu reapertura de tu negocio. Yo creo que eso es como una, un elemento más para saber que, pues, Neora es un gran proyecto, porque el que las personas regresen, pues, es un, es un gran resultado, ¿no? De que en algún momento, pues, disfrutaron y vieron que el proyecto era, era buenísimo. Entonces, muchas felicidades, Andy, y mucho éxito en tu, en tu negocio. Y, pues, les voy a presentar el combo bienestar. Se tapó el micro. No se escucha. Estrella, se te fue el audio del... Estrella. Estrella. Estrella, se te fue el audio. ¿Ahí me escuchan? Ahí, ahí. Ahí. Bueno, les comentaba, este suplemento ayuda a equilibrar nuestras neuronas, nuestras células, y proporciona un mejor equilibrio contra el estrés. También está el Yusfactor, que es un polvito y unas cápsulas. Estrella, se te volvió a oír el audio. Estrella. Estrella, tu audio. Estrella, no se oye. Estrella. No se escucha. Estrella. 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 No se escucha. Apaga el YouTube del carro. Es que creo que se le está yendo bien feo el internet. ¿Ustedes sí me escuchan a mí? Sí. Ok. ¿Encho? Elisa, ¿tú nos apoyas con el Yusfactor? ¿También? Sí. Nada más que no lo tengo aquí a la mano. Tengo nada más el... Sí, no importa, nada más. Sí, aquí en la imagen lo veo. Ok, perfecto. Bueno, mi nombre es Elisa. Elisa Villa, soy socia de marca. Andy, antes que nada, quiero darte las gracias por darnos la oportunidad de apoyarte en esta renauguración de tu negocio en línea. Vas a tener muchísimo éxito, ya lo verás. Pues bien, vamos a hablar del combo bienestar. El combo bienestar consta de tres productos. Uno es el Yusfactor en polvo, el otro es en cápsulas y luego el HT. Pero primero les voy a hablar del Yusfactor. El Yusfactor es un suplemento alimenticio en polvo que equilibra el pH para mantenerlo más alcalino y menos ácido. Pero evita el envejecimiento prematuro, nos ayuda a regenerar las células desde adentro. Ya que llegamos a una edad en la que vamos envejeciendo y aparte los radicales libres nos hacen que nuestra célula envejezca más rápido. Nos va a reducir las arrugas. Imagínense, si nosotros usamos cremas y ya se nota en nuestra piel. Imagínense cuando nosotros ponemos estos suplementos en nuestro cuerpo, las células empiezan a regenerar. Y por lo tanto, si estás bien por dentro, lo vas a reflejar afuera. Porque la célula se regenera en un plazo más o menos de 90 días. Por eso es que nosotros regularmente les decimos, no lo usen nada más un mes. Entonces, dénse un plazo de 90 días, que es el tiempo en que se regeneran las células y ustedes van a ver la mejoría. De hecho, en los primeros días lo notan. Pero qué mejor que tengan un excelente resultado en esos 90 días. Tenemos el Yud Factor en polvo, que contiene vitamina B6, contiene vitamina B12, contiene biotina, magnesio, potasio y tiene extracto de té verde y aparte una mezcla de 39 frutas. En la actualidad, con este ritmo de vida que todos llevamos, imagínense ustedes a una persona agarrar 39 trocitos de diferentes frutas, echarlo a la licuadora y luego prepararlo y todo. Imagínense todo el tiempo que conlleva. En cambio, en ese sobrecito de polvo tenemos la solución. Tiene todos esos ingredientes que nos van a ayudar a estar mejor por dentro. Las pastillas constan de vitamina, de minerales que son el magnesio, el silicio, con enzima Q10, contienen resveratrol, contienen concentrado de arándano azul, mezcla de varias de goji y muchísimos antioxidantes. Los efectos que van a causar en nosotros es el crecimiento del cabello, las uñas, las pestañas y aparte nos van a dar muchísima energía. El polvo se prepara en un vaso con agua de 250 mililitros más o menos, se disuelve y con él se van a tomar las cápsulas y eso va a hacer que nos dé más vitalidad, más energía y vamos a tener muchísimos más beneficios. Ya preparado, se toma dentro de los primeros 15 minutos para que no se oxide y pues su cuerpo lo aproveche. Ok, tenemos el EHT, que estas son unas tabletas, otro suplemento alimenticio. Estos productos tienen 20 años, más de 20 años de investigación en la Universidad de Princeton. No están hechos al azar, que ahorita se me ocurrió y ya le voy a poner esto y aquello y ahí están. No, son muchos años de investigación, son ciencia que estamos poniendo en nuestro cuerpo. Mejora la función cognitiva y la salud cerebral, mejora las reservas de energía naturales del organismo, mejora nuestro sistema inmunológico, ya que ahorita en la actualidad con la pandemia que tenemos, pues es muy necesario subir nuestro sistema inmunológico. Y qué mejor con estos productos que son ciencia. Contiene vitamina D, vitamina 6 y vitamina B12. Extracto de café más no cafeína, que es muy diferente. Contiene vitamina, contiene minerales como el magnesio, el calcio y el selenio. Nos ayuda con la memoria, con la concentración, el enfoque, a estar más alerta, nos va a ayudar con el insomnio y con más retención en la memoria. Protege también de los radicales libres y se toma una tableta diaria por la mañana. Para un mayor resultado les recomiendo 90 días. Aparte les recuerdo que nuestros productos son 100% veganos, libres de sulfatos, parabenos, gluten y libres de crueldad animal. Así que por mi parte es, por el momento es todo y acérquense a la persona que los invitó y pues mucha suerte Andy. Gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Y bueno, ahora continuamos con la favorita de todos y de todas, la crema reafirmante corporal, este, con Elisa. Bueno, de nuevo. Regresamos. De nuevo. Este, pues bien, aquí sí les voy a presentar la favorita de todas las mujeres, ¿no? Esta crema es una crema corporal, todos la amamos. De hecho, imagínense nada más, le dicen la faja líquida. Nada más para que se den una idea. La mayoría de las mujeres batallamos con eso de la, de la celulitis y que las estrías y no sé cuánto, ¿no? Entonces, esta es la solución. Nos va a ayudar a desvanecer estrías y cicatrices. Ya ven que muchas veces subimos de peso y bajamos muy drásticamente. Entonces, se rompen los tejidos y aquí viene esta cremita y nos ayuda con, con ese tipo de problemas. Durante los embarazos, pues ya ven que se estira también muchísimo nuestro vientre y luego queda flácido en la cicatriz, estrías y todo eso. Pues bien, esta es la solución. Nos va a ayudar con, a desvanecer estrías, a desvanecer cicatrices. Nos va a ayudar con la piel de naranja. Nos va a ayudar con la flacidez. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a pegar la piel al músculo, porque muchas veces ya con eso de subir y bajar nos queda la piel medio así. Ok, entonces se usa del cuello hacia abajo. Algunas personas cuando llegamos a cierta edad se nos empieza a notar en esta parte de aquí y se nos empieza a colgar así como moquito guajolote, ¿verdad? Que se nos hace así. Ah, pues nos va a ayudar con esto de la papada. Este, nos va a ayudar con la flacidez en la parte aquí del ala de vampiro que le llamamos, del brazo. Todo eso nos va a ayudar. Se puede usar, para un mayor resultado, yo les recomiendo usarla en dos áreas, porque una crema, a pesar de que están muy concentrados y todo, una crema, si se la ponen en todo el cuerpo, pues no les va a alcanzar a lo mejor un mes o más tiempo. Les recomendamos usarla en dos áreas para que vayan viendo los resultados con una crema. Pero después de probarla, créanme, que se van a comprar una y otra y otra y otra. Así que se van a enamorar de ella. La manera en que se pone, es por ejemplo poner más o menos como el tamaño de una almendra en la palma de la mano. Poner en el área que van a tratar y es en movimientos circulares, unos 20 segundos hasta que el cuerpo la absorba. Y eso es en la mañana y en la noche y de preferencia después de una ducha calientita, que es cuando se dilata el poro, para que la piel la absorba mucho mejor y tengan un mejor resultado. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias Elisa. Excelente explicación. Y bueno, ahora vámonos con el cuidado del cabello que nos va a presentar Claudia, el sistema Prolux. Hola, hola. Muy buenas gracias a todos. Pues sí, a mí me toca presentarles el sistema Prolux. ¿Qué es el sistema Prolux? Bueno, antes de presentárselo, quiero mandarle toda la buena vibra a Andy en esta reapertura de tu tienda. Andy, sé que vas a tener todo el éxito del mundo porque eres una chica súper trabajadora, comprometida y me da muchísimo gusto ver aquí caritas nuevas. Sé que se van a quedar enamorados de nuestros productos. Y pues bueno, ahora sí les voy a hablar del sistema para el cuidado del cabello. El sistema, nuestro sistema para el cuidado del cabello consta de cuatro maravillosos productos. Voy a empezar por mi favorito, que es este, el shampoo. ¿Qué es lo que hace nuestro shampoo inteligente para el cuidado del cabello? Bueno, pues nos va a ayudar a limpiar lo que es el cuero cabelludo. Si ustedes tienen su cabello graso o si tienen el cuero cabelludo seco, pues ¿qué creen? Este shampoo tiene una, tiene una molécula que es Intipress. ¿Qué es lo que hace? Que va a localizar qué es lo que realmente necesita tu cabello. Va a limpiar tu cuero cabelludo para dejarlo óptimo en óptimas condiciones. Te va a ayudar a equilibrar el cerebrito y tiene un aroma riquísimo, te va a ayudar a limpiar también tu cabello. Después lo prepara para nuestro pequeño acondicionador. Este acondicionador es también delicioso, te ayuda a hidratar tu cabello, a reparar las puntas abiertas, a que tu cabello vuelva a tener ese brillo. Es espectacular, muy, muy, muy bonito que se ve tu cabello. De hecho, si tu cabello es chino, te lo va a dejar más chino. Si tu cabello es lácteo, te va a ver lácteo. O sea, te ayuda a recuperar totalmente la cifra capilar de tu cabello. Y aunado a esto, viene esta maravilla que es nuestra mascarilla capilar. ¿Qué es lo que hace nuestra mascarilla? El shampoo y el acondicionador los puedes usar diario. Si tú realizas deporte y te gusta tener el baño diario, lo puedes hacer. Y puedes lavar tu cabello dos, tres, cuatro veces a la semana. Como tú estés acostumbrada, no hay ningún problema, no hay límite para usarlo. Y nuestra mascarilla se utiliza una vez a la semana. ¿Qué es lo que hace esta maravilla? Te ayuda a reparar total y completamente el daño de tu cabello. Lo vas a dejar 20 minutos. Se puede aplicar en cabello mojado o en cabello seco. Y es una verdadera delicia. Ojo, si tú eres como yo, que ya se ven las puntitas abiertas con la orzuela, no lo cortes. Dale la oportunidad a nuestro sistema capilar para que te vuelvas a reenamorar de tu cabello. Y para finalizar, pues tenemos este spa, que es nuestro sistema para el cuero cabelludo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, esta maravilla te va a ayudar a recuperar el color de tu cabello si ya tienes ganas. Escuchaste bien. Con seis atomizaciones diarias, en la mañana y en la noche, te va a ayudar a recuperar el color de tu cabello. También te va a ayudar a lo que es hacer tu cabello más grueso, con mayor vitalidad. Se ve mucho más abundante y con el paso del tiempo te va a ayudar a crecer ese cabello bebé que todos tenemos en la frente. Y que por más que le ponemos y por más que hacemos no crece, bueno, pues este pequeño spray se va a ayudar a que lo logres. Aunado todo esto, todo nuestro sistema capilar, la verdad, te ayuda a recuperar lo que es tu cabello natural. Inclusive si lo traes pintado, como yo, yo traigo mesas, no te bote el color, al contrario, te ayuda a protegerlo. Y pues de mi parte es todo. Muchísimo éxito, Andy, y espero que de aquí salgan muchos clientes. Muchas, muchas gracias, Claude. Y bueno, ya vamos con la parte final, que es el negocio. Y es que yo voy a presentar a mi amigo Víctor, que aquí es el responsable de que yo ande aquí. Y digo responsable y no culpable porque tomó esa responsabilidad, hizo las acciones y bueno, gracias a eso aquí estoy. Me compartió una gran bendición. Entonces los dejo con Víctor. Amiga Andy, bienvenida a la familia Neora. Uno atrae lo que desea. Y pues bueno, antes de comenzar, quiero decirles que, pues bueno, conozco a Andy de hace muchos años. Estudiamos juntos primaria, secundaria y preparatoria. Y pues bueno, pues cada quien en la universidad tomó su rumbo. Pero pues bueno, Neora nos volvió nuevamente a juntar para pues emprender juntos y pues bueno, tener una vida para vivirla, para compartirla. Y pues bueno, las bendiciones se comparten. Y pues bienvenida Andy, a esta familia, al equipo del Star Team. Y pues bueno, yo les voy a hablar de la parte más jugosa de lo que es la familia Neora. Cómo ganamos, cómo generamos un ingreso extra desde, pues bueno, nuestro hogar o donde estemos prácticamente realizando nuestras funciones. Este, número uno, pues tenemos los puntos Gipax, que son prácticamente producto gratis o muestras que podemos enviar a nuestros futuros clientes o nuestros prospectos de clientes. Para que bueno, puedan conocer lo que es Neora, nuestros beneficios y bueno, toda nuestra gama de productos. Pues pueden tener ahí un poquito de noción de lo que son los productos que manejamos. Número dos, pues tenemos ahí como su nombre lo dice, bueno, como es una empresa americana, pues bueno, los americanos todo hacen alguna contracción. Y pues bueno, esto quiere decir que por cada tres ventas a diferentes clientes, nosotros podemos obtener hasta 2,500 pesos de producto gratis. Para pues bueno, canjearlos y tener nosotros nuestro stock o de uso personal o tener un ingreso extra si no queremos o ocupamos algún este, algún producto. Pues bueno, pues bueno, lo podemos vender sin ningún problema y pues bueno, ahí tenemos un poquito de, de, de ingreso, ¿no? Numerosas formas de ganar, este, bueno, aquí todos los miércoles tenemos nuestro pago, nuestro pago correspondiente a las ventas del mes, de la semana anterior. Entonces, este, 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 es muy padre ver nuestros mensajitos de, de correo electrónico de Neora, han recibido un pago de Neora. Y esto, eh, corresponde al 20% de las comisiones que realizamos, eh, o de las ventas que realizamos a nuestros clientes. Entonces, si nosotros realizamos las ventas, pues bueno, cada miércoles nos va a dar un pago, una hora, por realizar esas ventas y pues bueno, cada mes tiene aproximadamente cuatro semanas y pues esto corresponde a cuatro pagos a lo largo del mes para pues bueno, compensar lo que es esas ventas que realizamos. Entonces, pagos mensuales, pues bueno, también las diferentes formas de ganar por diferentes categorías o diferentes volúmenes de ventas. Tenemos también ciertos incentivos que Neora nos entrega como para pues seguir motivando a promover estos maravillosos productos. Por seis ventas obtenemos un bono de ochocientos pesos. Por nueve ventas recibimos un bono mensual de dos mil trescientos pesos. Y este bueno, pues esto se nos va a otorgar a los días quince del siguiente mes. Entonces, aunado a todos los dos pagos de cada semana que son los miércoles, el siguiente mes correspondiente al quince. Entonces, vamos a recibir el pago correspondiente a todo lo que, bueno, venimos trabajando en el mes anterior. También tenemos incentivos de viaje, que bueno, como es otro de nuestras partes brillosas, ¿no? Que nos brillan los ojitos. Entonces, aquí todo el mundo se puede ir de viaje. Aquí no es solamente el que tiene más años, no el que tiene mayor volumen de ventas, no es el que el top o el dueño de la compañía, sino que todo el mundo se puede ganar este incentivo de viaje. ¿Cómo se lo puede ganar? Pues obviamente con cierto, con cierto puntaje que vaya obteniendo a lo largo de cierto periodo en el año que se aperture, este, puede obtener el viaje. Entonces, todos, 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 todos nos podemos ir de viaje siempre y cuando nos pongamos las pilas. Y, pues bueno, este, con la inscripción tenemos también una plataforma, una plataforma de negocios o una plataforma digital en el cual, pues nosotros podemos realizar todas nuestras transacciones, realizar las altas de nuestros clientes, realizar los envíos, verificar nuestros, nuestros rangos correspondientes en el mes. Entonces, estas plataformas de internet o página web, pues tienen un costo aproximado y la más barata de 30 mil pesos que, pues bueno, con nuestra inscripción de meora que son de menos de 2 mil pesos, pues ya obtenemos una herramienta realmente fácil, sencilla para, pues bueno, tener ahí nuestro, nuestra manera de realizar nuestros, este, nuestros ingresos y, pues bueno, llegar a más personas. Porque, pues bueno, este, esta ventaja que, pues no solamente nos limitamos a una cierta área, a una cierta región, sino que, pues bueno, ahora con, con las nuevas redes sociales, pues podemos estar transmitiendo en vivo en, en, como bien lo vieron aquí, estamos en diferentes partes de la república, podemos estar en diferentes países y, pues bueno, llegar a más personas. Esto es lo que es, esto es lo que es Neora, esto es lo que es la familia Neora, sus, sus planes de compensación y, pues bueno, si les gustó alguno de sus, de nuestros productos, acérquense por favor con Andy y de igual manera, si les interesó lo que es también ser como parte de nuestra familia, también acérquense a, a Andy, pues para, bueno, darles la bienvenida a nuestra familia. Mucho éxito, mucho éxito, amiga, te mando un abrazo, buenas vibras, vamos por esas metas. Sí, claro que sí, muchas gracias, Víctor. Este, no se vayan, no se vayan, porque viene, ahora sí, lo mero bueno. Bueno, les dije que habría sorpresas y, pues vamos para allá, con esas sorpresitas. Así es, así es. Si me ayudan con los nombres aquí en el chat para poderlos, o sea, que no se me vaya a pasar ninguno, porque luego se me pasan y me regañan. Bueno, entonces, si me ayudan con sus nombres, para poderlos poner en la ruleta, por favor. Veo aquí que está, está Carmen, Edu, Tenchita. Nada más díganme si me falta alguien. Tenchita, Edu, Carmen. El Utrevino, ajá, Xochitl, Diana. Diana Camarillo, ajá, Edu, Xochitl, y Galaxy A01, ¿quién es? Para poner el nombre. Galaxy A01. Ah, ok, Xochitl, ok, ok. Xochitl, Edu, Carmen, Diana, y ya, según yo, no me falta nadie más. Sí, creo que ya. Ok, entonces, la dinámica es la siguiente. Aquí está la ruleta con todos sus nombres, vamos a eliminar dos, y uno es el ganador, ok. Y ahorita ponemos la ruleta de los premios y vamos a ver qué se lleva de premio esta persona. Entonces, primero iniciamos con dos eliminados y el tercero es el ganador. Vamos. Xochitl, eliminada número uno. Vamos a ver quién es la eliminada número dos. O eliminado. Eliminado, Edu. Eliminado, Edu. Ay, sorry. Pero vamos a ver quién es la ganadora del premio. Y ahorita lo vamos a ver, vamos a decirles. Felicidades a Tenchita que se ganó, ahorita vamos a ver qué se ganó. Pero para que no digan que somos mala onda, vamos a dar un premio más. Está entre Carmen y Diana y vamos a ver. La primera es eliminada y la que quede, pues, es la ganadora, ok. Entonces, vamos a ver, una eliminada más y la que queda es la ganadora. Diana, eliminada y Carmen y Tenchita se llevan premio. Ahorita vamos a ver qué se llevan. Nada más dejen de hacer la ruleta de los premios. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver qué está pasando. Ahí voy, ahí voy. Tuvimos un problema aquí con... Ok, ahí les va, eh. La primera ganadora es Tenchita. Entonces, vamos a ver qué se gana, qué se puede ganar. Puede ser, ahí están los premios. Ahorita les explicamos qué es, ok. Entonces, mucha suerte. Vamos a ver qué premio se lleva Tenchita. Una crema de día, Tenchita, súper bien. Crema de día hasta la puerta de tu casa. Te pones en contacto con Andy para que pruebes esta crema. Te va a gustar mucho. Y vamos a ver qué se lleva Carmen. Carmen se va a llevar. Limpiador botánico para Carmen y crema de día para Tenchita. Entonces, para que disfruten sus premios, se ponen en contacto con Andy. Ella me manda la dirección y nosotros le hacemos llegar hasta la puerta de su casa de sus regalitos. Muchas gracias por acompañarla. Y, este, Andy, ahora sí. Si, ¿gusta cerrar? Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarme en este, en esta reapertura de mi negocio en línea. Estoy muy emocionada, la verdad. Me ha gustado mucho lo que es Neora. Todos los productos, el negocio, la familia, el equipo, todo. Entonces, este, pues muchas gracias. Que sigan pasando un excelente fin de semana. Y, pues, nos vemos pronto. Felicidades, Andina.